Bastante bien, bastante bien mi hermano, de comenzar la nueva racha y comenzar todo el mundo en armonía, haciendo las cosas bien, con la jugada corta y haciendo muchas carreras para el conjunto, algo bueno. Una jugada de todo el mundo se quedó intacto en el estado, fue la primera entrada cuando tú decidiste irte a la goma. ¿Fue una decisión tuya o fue una decisión del Código Tercero? Una decisión confusa, ya que el EFE tiró un poco flasheado y tomamos la decisión de Irme y me hicieron ejemplo, por eso es parte del juego. ¡Hasta la ciudadana!